Estaré impresionando un nuevo video a este famoso El día bien, fresco, les contaré un poquito ¿Qué pasó ahí? Bueno, ese es el momento que he pedido para mí para Raúl Yo siempre corre de tiras de Raúl, le den mucho el pesito para que se levante La edictica para su pompis, toma que toma Es el pompis loca Creo que me dan una rosalía, creo A ver Buscando cosas ¿Qué está gustando la verdad que tiene ahí? A ver si hubiera Tanta cosa que tiene Si de puta que es, mochila mágica Pues si voy a pagarle ahí mismo ¿Qué está gustando la verdad que tenían la comida? Siento en que niña la descenna Ay, me voy a pagarle ahí mismo Si te puedes ver Una vez para arriba lejos A ver si tú Despertarles ¿Qué está gustando la comida? Sí, mira, lo conmigo ¿Qué está gustando? No olvido ¿Eh? No muevas ¿Eh? Sí, güey Se pide Es hora de dormir Se acabó la rmk Bueno, mi papá 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 ¿No? es taparse los ojos sin ver las respuestas a ver, tiene que taparse ¿quién es más probable que se quede dormido en el cine? a ver ¿quién siempre tiene hambre? ¿quién gana más dinero? ¿quién es más celoso? ¿quién es más bueno para dormir? a ver, ¿quién? ¿quién baila mejor? ¿quién es más miedoso? a ver ¿quién es más tierno? ¿quién es más romántico? los hombres por lo que ven ¿quién es más llorón? a ver y la última pregunta es ¿quién de los dos es más enojón? a ver, ¿quién es? a ver, ¿quién es? a ver, a ver 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 si nadie es bueno te ves yo me voy contigo a contar no puedo ser los pocos 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 Después de subir A ver Se cambia un poquito la voz De que la canción Conadera Si puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mando por ella Quiero darte por la silla Por la noche Y olvidarte o a martillarte Con un reloj Sin las manecillas Si estás bien pinta Si me estás Dejuntan los billetes Que un día fueron cinco veces Te cubre la garganta Si no fue con los teces Ella se lo merece Porque está sabrosa Su viente como te empurra Si desaparece conmigo No hay cobertura Si le doy de la pura Una calentura Tengo una A ver que pasa Ah, estoy haciendo Una voz Aquí el video llegó y sin más que decir Nos vemos en un próximo video Chao, chao